Un ceviche peruano muy rico, vamos a dar ingredientes y nos quedamos platicando con Brenda para que nos cuente un poco de su vida y sus experiencias que ha tenido en el deporte. Así que miremos ingredientes. Para ceviche peruano, dos cucharadas de mayonesa Hellmann's, una libra de filetes de pescado, una cebolla morada cortada en julianas, dos aguacartes cortadas en cuadritos, una taza de jugo elibón, media taza de culantro picado, pizca de sal y pimienta. Ahora sí, comencemos a cocinar y contanos Brenda qué es lo que, aparte de que es señora, ¿así fuiste señora de Guatemala? Señora de Guatemala en el año 2011. Hazte para acá, que nos vas platicando, me lo voy cocinando aquí yo. Muy bien. En el año 2013 participé, gracias a señora Guatemala, en señora Mundo, me tocó participar representando a Guatemala en China. ¿En China? Sí, en la ciudad de Guangzhou. Y en el 2015 representé a Guatemala en Belorrusia, en el evento de señora Universo. Ah, mira, ¿y todos los ganaste? No. No. Gané el de señora Guatemala, los otros dos son bastante difíciles, participamos con 60 a 80 países del mundo. Ah, pero ya. Sí, la competencia es fuerte, pero sí clasificamos al menos en estar en las seleccionadas. Ya vieron, yo soy orgulloso de las personas que, pues, buscan algo diferente que hacer y eso me gusta. Ella no solo se dedica a eso, también sos dentista, ¿no? Soy odontóloga. Sí, ejerzo mi profesión también, nunca la he dejado. También sos madre de familia. Madre de familia y abuela orgullosa de dos nietecitos ya. ¿Ya vieron, ya vieron? Para que vean qué se puede en esta vida hacer de todo. Yo para mientras voy a ir cortando aquí, mira, unos filetitos. ¿Te gusta el ceviche peruano? Me encanta, es mi favorito, sí. Pues mira, aquí yo conseguí unos filetes de mero, que me encanta. Se me hacen que es algo muy fresco, un sabor muy rico. La textura también es muy deliciosa. ¿Qué voy a hacer acá? Solo lo voy a cortar en tiras. Voy a poner aquí la cebolla porque me hace llorar. Voy a entrar en la pico. Y el tip para cocinar el pescado es, lo partimos en tiras, lo ponemos en limón. Lo pueden dejar un día anterior, va a quedar mucho más cocido. No es que se cocine realmente, no es que hay una cuestión química ahí. Y el limón hace que se ponga blanco y cambie textura. Esto es muy rico. Entonces, para mientras yo aquí voy cortando esta. Y pues que sí, nos contando un poquito ahí de lo que haces, has hecho. Pues ha estado en muchos deportes. La verdad sí, es bastante estricta. Desde que empiezo a meterme en lo que es el mundo del deporte, hay variedad de disciplinas en las que uno debe mantener una dieta. Y mejor si es guiada por un especialista. Pero la mayoría de veces sí se trata de comer sano. Ya no se convierte en dieta, se convierte en tu estilo de vida. Sí, es un estilo de vida, correcto. ¿Qué es lo que te gustaba comer? Que dices, bueno, ya no como, pero de vez en cuando te echas tu pecaíto por ahí. Lo que sí lamento mucho es la pizza, porque la pizza para mí era mi delirio. ¿Era tu delirio? Sí. Sí, pero sí, cuando tengo mis días de trampa de libres, sí, yo como pizza. Sí, está buenísimo. Qué bien, mira, aquí tengo ya listo. Amadas de pizzas que serían, ¿qué? ¿Sin gluten? Sí, yo también tengo un estilo de vida, pero por una enfermedad, entonces me quité las harinas. Sí, bueno, sí es una enfermedad, porque sí, sí es una enfermedad. Y bueno, se cura a través de seguir un hábito de alimentación. Déjame contarte que yo soy celíaca también, entonces mi hábito de comer ha sido siempre sin gluten y sin lactosa desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso te ayuda para ir buscando otro tipo de alternativas y no conformarte con lo que... Ahora, en este tiempo, hay muchas variedades y muchas opciones. En cambio, antes, cuando empezaba la enfermedad, por así decirte, a surgir, las personas nos costaba mucho. Así es, no había tan poca información. Muy poca información, sí. Pero con tortillitas y arroz, siempre la pasábamos. Gracias a Dios, en Latinoamérica tenemos esa ventaja. Ahora, la ventaja es que ya encuentras muchas harinas, cereales, que ya vienen derivados de otros tipos que antes puedes comer, que no hay problema. Yo creo que en Cuba, en mi universidad, hacían pan de boñato, muy rico, una masa muy pesada. Lo único que había comido ese día. Al otro día, olvídate, era una piedra, ¿no? Era una cosa que jugábamos con ellos porque no lo podías comer. Entonces, miren, por acá, mucho limón. Quiero que tenga muy buen sabor. Lo voy a dejar ahí, curtiendo el limón. Y lo voy a agregar acá de una vez. Un poco de sal. Y un poco de pimienta. Perfecto. Horario que vas al gimnasio. Hoy en la mañana fuiste, te tocó pierna, ¿no? Sí, siempre voy. ¿Me vieron? Yo lo tengo seguidita. Sí. De costumbre, siempre mi horario es de cuatro y media de la mañana a siete de la mañana. Porque es la hora que no me interrumpe en ninguna de mis actividades para poder, pues, ir a trabajar. Seguir con el trabajo. Sí. ¿Y tu clínica, aquí en dónde la tienes? Estoy en el Design Center. Mi clínica es Dental Design. Ahí estamos trabajando desde así. Hasta luego. Continuamos entonces y tenemos nuestra cocina peruana. Una de las recetas que es mundialmente famosa es la del ceviche peruano. Y precisamente tenemos el dato curioso sobre este tipo de ceviche que es muy diferente al ceviche como se come en Guatemala. Sí. Y bueno, ahí tienes un dato curioso, Chef, sobre la ortografía de la palabra ceviche. Muy curioso. Sí, el ceviche. Se puede que veas ceviche con B alta, con V, con C, con S. Realmente hay una infinidad porque a veces uno miraba, yo antes en la calle decía, ay, pusieron ceviche con S. Y no y a, si se puede con S, con C, con B alta, con B baja, perdón, con V que sería realmente. Entonces realmente ceviche, ceviche. Lo bueno que es el ceviche aquí en Guatemala, en Perú. Es delicioso, no lo comamos. A Brenda, aquí me estaba diciendo que le encanta el ceviche peruano. ¿Ha sido Perú? ¿Sí? No, no he tenido la oportunidad, pero sí, al llegar sí lo quiero probar. Tienen una, han cambiado su gastronomía ellos mucho, se han vuelto ahora haces en la gastronomía a nivel mundial. Tienen, han cambiado, se le ha pegado mucho, mucho, mucho a Francia. Ellos no se quedan atrás de gastronomía. Tienen mucha cocina de fusión. Tienen mucha fusión, tienen que estar funcionando con Japón, con China y pues con sus rasgos, con sus tradiciones indígenas, ¿verdad? Que realmente es algo muy, muy bueno, muy de admirar. Me encanta su comida, estaba ahí indagando un poquito más de lo normal. Las papas, la papa huancaina. ¿Tienen cuántas? ¿Tienen muchísimas tipos de papas? De papas. Muchísimas. Bueno, entonces mira, por acá. Ya vamos a llorar, ya vamos a llorar un poquito. ¿Sí? ¿Ya lloras? Te voy a quitar aquí esto porque yo soy igual, no te preocupes. Yo me pongo exactamente igual, pregunta en la malla, yo tiro para allá todo atrás y no quiero porque no me gusta porque lloro. Yo lloro con la cebolla, con la cebolla y con el ajo lloro. ¿Por qué? No sé. Aún no sé. Cuéntanos, ¿qué es lo que desayuno normalmente, almuerzo normalmente para llevar tu ritmo de vida? Es un estilo de vida. Prácticamente uno lo que tiene que hacer es organizarse en el día con varias comidas para poder tener la energía en el ejercicio. Mi pre-desayuno a las 4 de la mañana es un bol de leche de almendras con banano y avena y un café. Luego me voy a entrenar y al regresar a las 2 horas después de esto ya preparo mi desayuno con un omelette de claras, con aguacate, con un poquito de espinaca. Luego lo acompaño con una pieza de camote o alguna fruta, fresas o algo así y un té, mi té verde. ¿Ese es tu desayuno? Es mi desayuno. ¿Tú después de ejercicio? Después de ejercicio, sí. Me parece bien. Luego una merienda a las 2 o 3 horas después. Puede ser una proteína, ya sea pollo, ya sea un atún. Luego lo acompaño con alguna fruta y luego mi shake de proteína hasta esperar la hora del almuerzo. Ahí vamos, son entre unas 5 a 6 comidas al día. Al día, claro, sí. Es la mejor forma de mantener energía en el cuerpo, degastada de buena manera y que no se acumulen las grasas y te eliminando el asunto de las azúcares. Porque realmente, si comemos pollo frito, no es la grasa la que nos se acumula, es cuando ponemos una proteína, una caloría, que es donde ya todo cambia todo. Y el hecho de quitar las grasas totalmente no es bueno, también porque el cuerpo, los nutrientes del más avanzado de las mujeres, se caminan o llegan a tu organismo a través, se conducen a través de las grasas, ¿verdad? Las grasas buenas. Hay tipo de aceites, el de canola o el de oliva o el aguacate, las almendras. Sí, sí, son grasas importantes que no las tienes que quitar. Que notamos, sí, eso está buenísimo. Bueno, esto ya está listo, solo me lo voy a marinar un poco. Vamos a verlo repasando rapidito. Colocamos en un bol el pescado con jugo de limón, pizca de sal y pimienta y dejamos marinar. Ponemos un bol cebolla morada con limón, dejamos también marinar. Ahora, mezclamos los aguacates con la mayonesa Hellmann's y en un bol colocamos el pescado, cebolla, culantro, aguacate y mezclamos con pizca de sal y pimienta. Perfecto, esto lo dejo marinar, lo voy a sazonar bien, voy a poner otro aguacatillo más y lo vamos a montar bien bonito.